hola hola mi gente linda un besito muy grande para todos aquí salimos a entrenar mi mejor amiga lian sigue aquí en miami y hemos encontrado que podemos hacer ejercicio juntas entonces hoy es fin de semana y nosotros decidimos venir a caminar correr y la idea era que pudiéramos correr pero ayer el día se dio un masaje y ahora dice que quiere caminar más que correr yo creo que yo sí voy a correr un poquito pero además nos trajimos a la guita ya va que nos van a acompañar a la ya también ayer hizo una rutina conmigo de ejercicio espectacular verdad que sí princesa me acompañó hacer abdominales hicimos ejercicios juntas en cómo se llamaba eso laia en los steps ajá hiciste que las pesas para los brazos y la cuica en españa como se dice la cuica en españa se dice la hoy se me olvidó pero bueno la idea es que podamos seguir haciendo ejercicios no hayan excusas no importa si hay visita desde tus amistades tus amistades también se pueden incluir en tus rutinas de ejercicios y si tienes que también acompañarte por tu hija pues también dentro de la medida en que una niña puede verdad hacer ejercicios e incluirla en la rutina siempre es un buen ejemplo para que uno le dé a sus hijos de mantenerse activos saludables y hoy pues tocan caminata corrida amiguita tú pensaste que alguna vez podíamos hacer estas juntas no porque no bueno porque no se nos había presentado la oportunidad posiblemente de estar con el mismo y yo también estoy en mi vida saludable en comer mejor hacer ejercicios al llegar aquí y encontrarte que ya tú estabas en esto pues dije la mejor oportunidad para compartir estas juntas también muy chévere elían está entrenando aunque está de visita por acá con su entrenadora personal a través de space time ajá cuéntales un poquito pues nada nos conectamos media hora y ahí con las pesas que tú tienes en tu casa por ahí ella ya me ha hecho la rutina y tres veces en semana también hago mi entrenamiento y después salgo con a mar y cuando ella va a entrenar yo me voy a dar una vueltita por ahí a correr donde ella entrena y por ahí hemos seguido esto y si a veces yo llego de entrenar y a elían le falta la parte de cardiovascular que es la de correr o caminar pues no yo vuelvo a veces a acompañarla a hacer la rutina con ella aunque ya yo haya hecho ejercicio y haya hecho mi parte cardiovascular por aquí pues porque siempre es bueno mantenerse lo más ocupado posible y esforzarnos lo más que podamos bueno ahora sí toca correr así que para poder correr voy a dejar de grabar y voy a empezar a hacer mi ejercicio además quiero poner musiquita porque cuando corro siento que si pongo música como que el tiempo se va más rápido y hago 45 minutos corriendo súper chévere bueno un besito les mandamos besitos a todos